Tenemos el placer de recibir como invitado especial a un maestro de la comunicación, una leyenda de la narración y la voz, la voz que le da ese toque especial a cada lanzamiento, a cada entrada, a cada bateador, a todo, ¡Don Mendy López! Gracias. ¡Oh! ¡Oh, dijo gracias! ¡Gracias! ¡Don Mendy, bienvenido a los hijos de Tuta! Nosotros quisimos tenerlo por acá en la mañana de hoy. Gracias por venir. Porque queremos saber en esta nueva temporada las expectativas que hay con la pelota cada vez son mayores. ¿Y cómo se siente primero la voz oficial del equipo amarillo que nos representa las aislas y baeñas? En primer lugar, estoy privilegiado porque estoy con unos hijos de Tuta. Y nada, nada, contentísimo de estar con ustedes y esta transmisión, este programa, esta cosa de esta reflejo de juventud que ustedes representan, ayuda demasiado a nosotros los viejos. No, 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 no. ¡Ajá! Pero no se llame viejo usted. ¿Usted es santiaguero, Mendy? No. ¿Usted es santiaguero? ¿Usted ha nacido aquí en Santiago? No, no. ¿De dónde es usted? Yo soy de la capital del mundo, de Pimentel. ¿Pimentel? ¡Oh! ¡De Pimentel! Y cómo te cayó aquí en Santiago. ¡Ay, mi hija! Yo tenía ya mucho tiempo trabajando para Las Águilas. Y entonces se murió un gran amigo, una estrella de la narración, Lilín Díaz. ¡Ay, ay, ay! Jefe de los bomberos. Sí, y yo estaba en el velorio allá en la funeraria. Y estoy frente al cadáver, ¿no? Y lamentándome de la muerte de Lilín, y llegó el gerente general de los Tigres de Licea, el señor Fernando Ravelo, y me dice, Mendy, míralo ahí, míralo ahí. Digo, sí, qué pena, me dice, mira, tú lo sustituiste en Santiago. ¿Por qué no lo sustituye aquí, en la capital? Y tú, deja estos viajes de aquí para Santiago cada vez que hay juego, y un día te va a matar en ese... O sea, la propuesta fue para que usted fuera... Contraria a la propuesta. Para que usted fuera... Verrador del Licea. Del Licea. Oigan, oigan eso, ¿eh? Oye. Entonces, yo le dije, óyeme, te vamos a pagar lo mismo que te pagan las águilas y te quedan en tu casa. Tú sales ganando. ¿Tentador, eh? Yo le dije, me gusta la propuesta, pero todo lo que yo vaya a hacer, en ese sentido, tengo que hablarlo primero con Chilote. Chilote Llenas. Chilote Llenas. Winston, Chilote Llenas. Hablarlo con él y decirle por qué me voy de las águilas. Ah, usted pensó irse. Lo consideró. Porque la propuesta fue... Fue buena. Fue tentativa. Para esa época, ¿cuánto de enero? Yo vivía en la capital... ¿Qué me va a acordar yo? Oye, yo vivía en la capital y tenía que venir a cada juego. Un riesgo, si hablamos del viaje, un riesgo a cada rato. Entonces tú sabes que después del juego, el traguito, la cosa, la... Compartir, compartir, la vaina, la... Entonces, para la capital, prendido como un bombillo. Un juidero, un juidero, un juidero. A ciento veinte. Como un fufu. Sí, entonces yo pensé y dije, no, no. ¿Y qué pasó cuando conversó con Chilote entonces? No, el problema fue Enrique Rojas, el periodista. Enrique Rojas, sí. Que estuvo con nosotros ahí con... ¿En la conversación? Sí. Con Ravelo. Ok. Con Ravelo y conmigo ahí. Pero al otro día salió en el listín diario, Mendy López narrará para Licea. ¡Ay, coño! Oye, qué freco. ¿Y esa bomba? Cuando yo vi esa cosa, yo le dije al hijo mío, Mendy, coge el teléfono, ponte al lado de él, porque Chilote va a llamar. ¡Ay! ¡Ah, cara! Intantáneamente. ¡De una vez! ¡Papi Chilote! Chilote me dice, Mendy, ¿qué es esto que yo estoy leyendo? ¡Ay, concholes! Digo, Chilote, eso no es así. Eso no es así, no. Eso no es así. Eso no es así. La prensa de Morbosa, como siempre. Sí, no, eso no es así. Y mira, Chilote, pasó esto. Y le expliqué. Entonces me dijo, ¿cuándo nos vemos? Digo, cuando tú quieras. Mira, yo voy para el estadio. Él trabajaba con Cleveland. Mañana, ve por allá para que hablemos. Tengo que dar el FAO del día. Siempre se habla del FAO del Chilote. Y nos encontramos en el estadio. Entonces me dijo, lo primero que me dijo fue, tú estás inconforme con lo que te pagan a salir. ¡Oh! 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 Sí, porque la gente entiende que el que se quiere de un sitio, la primera razón es monetaria. ¿Esa propuesta le ayudó a usted, Elisei? Pero claro. ¡Oh! Eternamente. ¡Ah! ¡Eh! Se multiplicó el dinero, el sueldo, el respeto y el cariño. Y entonces le dije, no, no, pero bueno, y hablamos. Y me dice, ponte uno que no te daña a ti ni me daña a mí. ¡Eh! ¡Un presión malo! ¡Eh! ¡Eh! Yo no lo he pensado. Yo te llamo, porque yo ahora mismo no tengo una mente. Yo no vine para eso. Le cotizó esa propuesta. Pero me encantó. Bien, porque de ese bochinche salió entonces el sueldo. Y entonces cuando comenzó el campeonato, me dijo esta, mire, ya tú tienes. Yo vine, terminó la temporada. Sí. Trabajé, ¿verdad? Con las águilas de allá aquí. Y cuando terminó la temporada, hicimos la última reunión celebrando en el gran admirante. Y me dice la secretaria, Mendy, Chilote dice que no te vaya. ¡Ay, Dios! ¿Me quedé? ¿Sí? Tiene con una llave. Me dice, mira, ahí está tu casa. ¡Ah! ¡El diablo, don Mendy! ¡Oh, Dios! Y todo gracias a Isabel. Pero una desgracia convertida en bendición, ¿eh? La propuesta, el diablo anda metiendo el rabo donde quiera. ¿Cuál fue su reacción, don Mendy? Y yo dije, ¿y esta llave para qué? ¡Oh, Dios mío! Pero yo tengo trabajo en la capital, yo... Y Juanchi Sánchez, el difunto Juanchi Sánchez, que está al lado y hacía la transmisión de Grandes Ligas, me dice que yo estuve a trabajar conmigo. En Grandes Ligas y en... También. No, pero espérate. ¡Ay, nueve meses asegurados, seis y tres! Llegué a la capital al otro día... ¡Mudanza y a carrera! ¡Recogito! Y como dice aquel muchacho querido, admirado, ¡recojan! ¡De mudanza! ¡Para Santiago! ¡Para Santiago! ¿Eso fue en qué año? ¡2001! ¡2001! Se consagró con la gloria y vivió. Tengo una hija de 20 años santiaguera. ¡Santiaguera! ¡Le nació aquí! ¡Le nació aquí! ¡En la casa! ¿Usted la pintó en la casa nueva? ¡En la casa! ¡Domendi! ¿Le gusta a usted ver a las mujeres en pelota? ¡Ay, pero eso es una cosa extraordinaria! ¡Oh! ¡Domendi! ¡Su narración se ha hecho muy querida por todo! Porque usted, cuando está narrando, la gente, aunque no lo esté viendo, se imagina en el momento que usted está cada palabra en el estadio. Y los narradores tienen una peculiaridad y es que tienen frases. ¿Cuáles son las frases suyas, las que lo identifican? ¿Cuáles son las... Déjate hacer este cuento. Vamos a ver. En el 1988, después del programa de noche, que se hacían Color Visión, Jackie Núñez y el grande Freddy. Me dice Jackie, yo estaba viendo el programa, o sea, siempre íbamos... Bueno, nos íbamos para casa. Nos pusimos a beber. Iba bebiendo en la casa de Jackie, estaba Freddy Ortiz, estaba yo. Habían otros. Oye, que junte. Y me dice... Está sin nada, gran delirio. Y me dice... Mendy, ¿tú crees que tú has creado un estilo en la narración deportiva dominicana? Y yo, Jackie, ¿qué es? Yo no entiendo en eso. ¡Diparate! ¡Ay, qué estilo! Yo lo que voy, describo la jugada. No, no, que yo no me quiero parecer a nadie. Entonces, Feliz Acosta Núñez. Lilín Díaz, Billy Berroa, Superestrella. Yo no me quiero parecer a ninguno de ellos. Y Jackie me dijo, así con aquella calma, que Dios lo tenga en gloria. Mendy, es que eso no es un estilo, esto es un código. Y el que no se agarre de ahí se fue. ¡Oh! O sea, en pocas palabras, que usted tenía que tener su marca personal. Porque, me dijo, porque tú le has puesto apellido a los avanzamientos. ¡Oh! ¡Oh, sí! Por ejemplo, ¿cuáles? Una que venía choreando el veneno. ¡Ey! ¿Eso le da un saó? ¿Y cuándo era un honrón? ¿Cómo lo que usted decía? No, yo el honrón lo narro, como lo veo. A lo grande, grande, grande. Por el estilo, el estilo, va atrás, se pegó a la pared. No encuentra qué hacer. La bola va pasando. ¡La bola va pasando! Hay otro lanzamiento que se llama balazo. Ah, sí. Eso es cuando una recta extrae por el medio. Durísimo. Eso es un balazo, dice don Mendy. Una vez le llamaron la atención para que los narradores no sean tan incisivos con los árbitros, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cuál fue entonces el estilo que usted tomó cuando un pichó para usted era strike y él lo cantaba bola? Cuando el presidente de la liga reunió a las transmisiones de los equipos, dijo todo eso de que es prohibido atacar los árbitros y las cosas. Entonces yo me paré y le dije, doctor, entonces lo mío también se va. No, 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 el tuyo no, el tuyo es muy bonito. Eso era don Mato Berrido. Sí. Entonces yo seguí con ni afuera, ni adentro, ni baja, ni alta. Bola, dijo el barrio. Que eso es bola. Señores, tenemos aquí invitado súper especial a don Mendy López, narrador oficial de Las Águilas y Bahía en la cadena de radio. ¿Qué fue, Mendy? ¿Nunca le gustó estar al frente de una pantalla? ¿O su pasión por las radios es tan fuerte que no aceptó propuesta para narrar en televisión? Mira, yo comencé con Las Águilas en televisión. Pero, decía un amigo mío, siempre hay un perro en esta maldita vida. Y es verdad, le damos razón. Mira, yo desde niño me gusta contar. Por eso, cuando tenía 15, 16 años, creía que podía escribir cuentos y me gusta contar, me gusta contar. Entonces yo me di cuenta, trabajando para la televisión de Las Águilas, que lo que yo decía, la gente lo está mirando. Creaba ese escenario en su mente. Entonces, ¿qué hago yo con decirle un rolling duro por el señor a la izquierda? A ver, señor, cogió, tiró, sacó. La gente lo está mirando. ¿Qué es lo que yo estoy contando? Ahí más bien lo que se necesita es un comentarista. Entonces, me fui de Las Águilas. Oh, o sea, de la televisión. De la televisión. Renuncié. Renuncié a Las Águilas. Espérate, a ver, en ese momento usted renunció al equipo. Al equipo. Me fui del equipo. ¿Qué? Me fui del equipo porque el narrador de radio era Lilín Díaz. Lilín. Yo no lo iba a contar. O sea, yo no tenía la capacidad para quitar a esa estrella. Me fui del equipo. Quedé sin trabajo. ¿Y entonces, Mendy? Entonces, un día visitando en el listín diario a Jorge Burnigal, que era comentarista de Las Estrellas, me dice, Mendy, que me dijeron que tú renunciaste a Las Águilas. Digo, sí, sí, sí. Porque eso es hacer televisión. Yo le estoy diciendo a la gente lo que está mirando. Yo no le encuentro gracia a eso. Ah, espérate. Marcó un teléfono y dijo, oye, yo tengo aquí al narrador de Las Estrellas. ¡Oh! ¿Para Las Estrellas? Cuando vino Eddie Antun, que era el que dirigía Las Estrellas, me dijo, Mendy, ¿cómo tú te sentirías narrando para Las Estrellas? Y yo le dije, pruébame. ¡Oh, claro! Sí. Probando que se sabe. A ver, pruébame. Bueno, pues, ahí llegué a Las Estrellas. Un día saliendo del play, me dijo un grupito de Las Águilas, incluyendo al presidente de Las Águilas del momento, ¿por qué no dijiste lindo? Digo, porque no fue lindo nada. ¡Ah! No lo sentiste lindo, ¿no? No lo sintió así. En el Tetelo Vargas, ¿verdad? Sí. Es porque no fue lindo nada, no. O sea, que usted sentía que era, que usted iba a narrar porque sí, pero no lo sentía en su corazón, en sus venas. Yo pensé que usted decía lindo cuando veía a las mujeres bailando ahí de Las Águilas. ¡Oh! ¡Lindo! Espera mucho. Don Wendy, me llamamos, estoy como un niño aquí, cuando tiene un juguete, porque usted es una leyenda, y yo siempre he seguido su trabajo. Gracias. El momento más épico que usted ha narrado, ¿cuál es? ¡Ey, qué preguntita! El momento más para usted. Sí, cómo no, cómo no. Incluso un momento íntimo. ¿Íntimo? Sí, porque resulta que firmaron a los hijos de Wendy. Uno que era pitcher y otro que juega a chuelas. ¿Uno? ¿Cuál? ¿Cuál? Cayeron en los toros del este. ¿Los dos? La romana. No, cayó uno nada más. Cayó uno. El otro, el otro, cayó, cayeron los dos, pero el otro era muy jovencito y no sé, nunca lo vieron allá en la romana. ¿Nunca agrasteó? No, nunca sé. Cuando Miguel de Iloné me dice un día, Mendy, y este Mendy López que yo veo en clase A en Estados Unidos, bateando, qué sé yo, cuánto, dice, ¿Usted tiene el mismo nombre tuyo? Digo, sí, pero sí, hijo mío. ¿Cómo? ¿Ey? ¿Y dónde está él? Digo, con los toros. Y Andrés López, el pitcher zurdo, digo, también, hijo mío. No, ustedes tienen que estar aquí. ¡Oh! Dijo Dilo Né. Dilo Né. La cara de la sangre. Hicieron un cambio, los trajeron a los dos. Yo, comenzó el campeonato y de repente, después me dijeron por qué. De repente, Mendy López va para el cielo abriendo el octavo inning y Andrés López va al pitching box. ¡Ey! No, relax. Yo me estuve a morir. ¡Ay, Dios mío! No encontraba qué decir. ¿Qué dijo entonces? ¿Cuál fue su reacción? ¿O la descripción? ¿O la descripción del momento? Yo, primero que dije fue, yo no sé quién es que me quiere matar. Por lo que voy a decir. Es un patatú. Un patatú, me quieren provocar una vaina, sí. Andrés López está en el box, ya hay un nuevo short, es Mendy López. Dios. El zurdo López va a la goma. Como un designio de Dios. El lanzamiento, aquí viene, se mete un rolling duro por el short. Tenía que ser por el short. Tenía que ser. Que ahí estaba el Mendy. Ahí estaba el Mendy. Y los dedos míos sudaban, caía el sudor así. ¡Wow! Cogió, tiró, sacó. ¡Ay! ¡Va un agua! ¡Ah! ¡Qué emoción, Dios mío! Dos por uno. Don Mendicioso fue usted y la esposa suya en la casa entonces. ¡Ay! Cuando yo terminé de narrar ese patatú, dije, ¿Quién será? Después me contaron abajo. ¡Ah! Que el gerente de las águilas le dijo, ¡Ey! ¡Póngame en el short y a... Y André a pichar para que... Para ver si se muere el hombre. ¡Ey! ¡Ahí se muere el viejo! Pero esto habla muy bien de la gerencia de las águilas. Eso quiere decir que el asunto de familia, o sea que el equipo es una familia. Sin duda. Es la prioridad allí entonces. Sin duda. Sin duda. Sin duda. El pelotero más sensacional para usted de todos los tiempos en la liga dominicana. ¿Cuál ha sido? De las águilas. Miguel Diloné. Miguel Diloné. De todos. ¿Por encima de Luis Polonia? Sensacional, dijiste. Ok, ok. Lo de Diloné era sensación. Diloné... Polonia podía batear más que él. El problema era cuando Diloné se envasaba. Ya estaba todo el mundo. Con los nervios de punta. A la expectativa. Diloné no se robó el juego un par de veces. Se lo robó John, no. Un lanzador norteamericano de los leones del escogido cuyo nombre servidó 17 veces a primera Jonas Rando. ¡Guau! Para evitar el robo. Para evitar el robo. Y Diloné de cabeza. A primera de cabeza llegó Diloné. El día de la cabeza. Qué bonito lo dice. Va de lado otra vez. Está chequeando las señales. Va a primera de cabeza. Volvió Diloné 17 veces. ¡Guau! Se lo teníamos todos los... Cuando tiró para Jón se fue Diloné el tiro se la robó. ¡Ah! ¡Otra vez! Mira, quiero que el público pregunte lo que quiera a don Mendy López que tenemos el placer de tener en la mañana de hoy ya ley de dos días para comenzar el torneo de béisbol otoño-invernal y las águilas se vean en busca entonces de la corona número 23. Sí. Dios mediante este año. Vamos con el público y en breve par de preguntas acerca de cómo ve Mendy López el equipo este año. ¡Hello! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Sí, buen día. ¡Hola! ¡Mendy López! Me siento sumamente agradecido primero de Dios y luego de los hijos de Tuta por permitirme escuchar y comunicarme con esa gloria. ¡Eh! Gracias. Le habla un liceísta el más liceísta le habla Goldie y Gregory. Gregory, un placer. Pero tengo tengo que reconocer que es un lujo escuchar la narración de ese señor y que papá Dios lo bendiga y lo podamos tener varios años más narrando para las águilas y ojalá algún día pueda cerrar narrando para el liceo. ¡Eh! Bueno, mi amor, sueña. Sueña, Pilarín. ¡Hello! Hombre, que está una casa, le digan. Buenos días. Buenos días, muchachos por ahí, los hijos de Tuta. Hola, buenos días. Tremenda leyenda. Respeto. Una persona, mirada, estoy con los papeles de gallina, nada más con un hilo por ahí con ustedes. Felicitaciones y respeto para la vida eterna. ¡Bien! Gracias. La gente lo quiere. El pueblo expresándose. ¡Hello! Buen día, buen día, muchachones. ¡Ey! ¡Gordy! ¡Qué gloria tienes tú ahí! No, Mendy, mi respeto para usted y que Dios me lo dé siempre y de salud. Mira. Gracias, mi hijo. Gracias, amén. ¿Está Toño Rosario por ahí para que hable con Mendy? Vamos a conmigo, vamos a conmigo. Bien. Vamos a conmigo. I love you, baby. I love you. Mendy López, tú lo que quieres que te conmigo, tú quieres que te conmigo. ¡No! ¡Ey! Toño, hoy es de nuestro, Toño. Ayer lo estaba mirando por televisión a Toño. A Toño, un estrés. Lo admiro, lo admiro. Un artista en todo el sentido de la palabra. Es una bella persona por dentro. Hay que voltearlo a Toño. ¡Buenos días! ¡Buenos días, hijo de tuta! Viene el lanzamiento lindo. Oye, oye, yo necesito un favor de Mendy López. Que no sea dinero. Es un jugador de la Sagrada Sibay. Yo necesito que el menaje, el jorrón que le dio Julián Jan al hijo de él. El jorrón más largo en Lido 1. No, pero... Andrés López. Sí, yo lo que le dije fue barbarazo. Ya. Me metió. Grande, grande, grande voló el play. Se fue por encima de él. Y después yo peleé con Mendy y le dije y le dije ¿por qué tú le tiraste esa raíz? ¿Y por qué diablo? Ha habido tanta bola. ¿Por qué? Me exploté muchachos. Y él me dijo no, porque papi como quiere le da eso. Ah, bueno. después Julián y yo nos hicimos bastantes amigos nos juntamos en México mucho. Jugaba en un equipo y yo narraba para otro y siempre siempre le recordaba yo a él. Ah, porque usted viajó narrando. Ay, mi hijo. ¿A cuántos países más o menos o a cuántos lugares? Ay, yo qué. El primer lugar que yo fui fue a Nicaragua. Nicaragüense. El año que tumbaron a Somoza. A Somoza, sí. Dios mío. Dictador, maldito. Y yo estaba transmitiendo, transmitiendo en Masaya, la ciudad próxima a Managua y ahí vino una vaina, una torre y vi que voló la torre de, o sea, una torre de luz que tú la ves como si fuera una, cuando salimos afuera ¿Habían derrocado el régimen? No, no, estaban los guerrilleros todavía. Oh, Dios. Tiros y tiros y tiros y tiros y ay, Dios, bueno, yo no quiero acordarme porque fueron cosas muy terribles. Que Nicaragua tuvo a Denny Martínez, que es la superestrella de béisbol de grandes ligas. Denny Martínez, claro. Lanzador, una máquina. Oiga, eso, nicaragüense. Pero, pero muy, muy, eso fue muy terrible, eso fue muy terrible. Usted estuvo en Nicaragua, ese fue el primer, ya su primer empleo internacional como narrador deportivo. Sí, después, después se interesó el equipo Monterrey de México. Bien. Órale. y ahí duré dos años con ellos porque el tercer año ya la cosa estaba poniéndose muy fea, ya, yo había visto con mis propios ojos unos tiros a un, tú sabes, Monterrey la droga. Sí, los cárteles, eso es peligroso para allá. No me gustó, no me gustó. Y a nivel de Estados Unidos, Mendy, ¿nunca le hicieron propuesta para equipos de grandes ligas? Vino, vino aquí al país el que era dueño, no sé si todavía es dueño de la transmisión de Boston, para que yo lo hiciera en español. Yo llamé a Billy Berroa, Billy, este hombre viene para acá y, ¿qué tú crees? Yo, Mendy, Billy vivía en Estados Unidos y narraba para los Mendes. Y yo le dije, Mendy, no, a ti no te conviene porque esto es el que vive aquí. Tú sabes que esto es en español y poca gente oye eso, eso no tiene. ¿Estamos hablando de qué año, Mendy? eso fue en el 2001, 2002, por ahí, sí, yo estaba aquí, ya, ya yo estaba aquí en Santiago. En Santiago. Billy era el rey del City Field en ese tiempo. Sí, entonces me dijo, no te conviene porque tú no vas a vivir aquí. Digo, no, yo no pienso vivir allá. Oh, yo voy, trabajo y vuelvo para acá. Y son seis meses entonces. Sí, entonces me dijo, no te conviene porque además no hay mucho dinero, tú sabes, cuando el hombre vino, cenamos juntos, cenamos juntos, mi esposa y él, yo, y me, cuando me dijo, yo le, le di una grabación, un demo, claro. Él lo apunchó, comenzó a oírlo y hacía un gesto. Bueno. Sí, un gesto como que, ay. Precio. No cuadra. No, así no. No cuadra. No se llegó a acuerdo. No, no, nunca, 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 nunca. Bueno. Le ofrecían muy por debajo de lo que usted esperaba. Pero que, no, para subsistir, tú sabes, no, no, esa como, como yo vivo en Estados Unidos, yo vivo en Boston, y eso lo hago mejor. Para mantener la comida en la casa, mana. No, no para usted. Venga acá, Mendy, yo tengo una petición con usted, grande. Atención, ¿cuál es mi cámara? Esta es la cámara mía. Mira, yo quiero una petición, yo tengo una petición grande y quiero que esto quede grabado para la historia, para Mendy López. Cuando usted, si Dios le da la oportunidad de cuando usted muera, agonizar, yo quiero que usted sea, se cambie para el ISEE. Porque para que se muera un aguilucho, que se muera un ISEE. ¡Por favor! Oigan, oigan. 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 Cámbiense, cámbiense la gorra. Buenos días. Claro, cámbiense la gorra. Buenos días, buenos días. Hola. Hola. Todo bien, todo bien. Desde Mao te habla, Alejandro. Alejandro Maeño, adelante. No, aquí, con los pelos de punta, con esa gran sorpresa que ustedes nos han dado en el día de hoy. Ay, tenía tres días detrás de Don Mendy. Y estoy, estoy de acuerdo con la Ari. ¿Oh, sí? Bueno, Mendy. Muy de acuerdo, porque se muera un aguilucho y se vaya un liceísta. ¡Pelo ahí! ¡Ah! Yo también, yo también. No podemos perder. Mira, yo, yo, yo tengo un liceísta, o sea, muchos, pero un liceísta, liceísta, que, y desde que yo llegué a la capital a trabajar con las águilas, pero viviendo en la capital, nos hicimos pero íntimos amigos. Y él me decía, yo te admiro, yo te admiro, yo, y yo soy liceísta, y entonces yo le dije, y lo digo, lo digo sin miedo. Eso me, me enaltece. O sea, claro, que, como dice Chilote, sin liceí no hay águilas, y sin águilas no hay liceí. Eso es verdad. Bueno, Mendy, inclusive, Mendy, cuando en la post-temporada el Raúl Robin se queda afuera uno de los dos. Ya. No tiene gusto. Y ocasiones han quedado fuera los dos. Se dañó el campeonato. Se acabó la pelota, se acabó la pelota. Bueno, Usted, perdón, usted recuerda el momento, la narración, porque, del batazo del tulilazo. Claro que sí. ¿Cómo fue que usted, cuando Andy Abad se la sacó a las águilas? Es desgraciado. Hábleme de ese momento. no, igualito, 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 palo grande, 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 entre el Raúl, centerfield, allá va, el centrocampista, se pegó a la pared, no encuentras qué hacer. La bola va pasando. ¿Por qué? Pues yo estoy contando un juego, yo estoy contando una historia, que yo estoy mirando, y lo conté como lo conté. Después, le di a la mesa un trompón. ¡Ay, Dios! Lo que no se ve eso. Es impotencia. Es trompón, sí, es impotencia. ¿Y no le han dicho, usted narra igual para ambos lados? O sea, cuando está Licea y Águila con el mismo ímpetu, la misma emoción, cuando es jugadas espectaculares. Hay muchos que lo creen, hay muchos que lo creen, pero hay una cosa que yo no hago. Ajá. Yo no poncho a ningún bateador de las Águilas, diciéndole ¡Li! ¡No puede traicionar! Hay que proteger la casa. ¡No puede traicionar! Don Mendy, una pregunta, ¿cuánta bola usted tiene? ¿Bola? Sí, firmada. ¡Aclara la pregunta! Pero habla, habla, claro. Señores, Don Mendy, ya al final, ¿cómo visualiza el equipo de las Águilas para esta temporada que arranca el sábado? ¿Tú sabes que le pregunto a Mendito, que está, trabajando con ellos? Que cumpleaños ahora, dentro de dos días, inicia el juego y cumpleaños él, nació un 15 de octubre de 1973. Y le digo, tú, entonces me dice, no papi, yo veo el equipo bien, yo veo el equipo bien. Yo lo vi jugar y yo creo que sí, yo creo que tenemos un equipo para competir y para que esa 23 nos meta a los bolsillos seguidos. Bueno pues, que así sea. Yo quiero que usted le dé un mensaje, Mendy, a la juventud que piensa incursionar en lo que es la narración deportiva, ese mito de que ahí no se gana dinero, diga, la historia suya, su leyenda, habla con eso, muchachos, millonario, ese legado. Mira, en primer lugar, narrar es contar, narrar es describir. Usted no tiene que inventarse nada. Aéreo. Esos aéreos y esas cosas. Mire, usted cuenta el juego como usted lo está mirando. Si el rolling es duro, diga que es duro. Si es lento, diga que es lento. Si la bola se le fue, diga que se le fue. Pero contar, contar, narrar, describir, eso es lo más importante en un narrador. Lo más importante. Y yo creo, y yo creo que narrando béisbol se vive en este país. Se vive en este país cuando tú trabajas para un equipo importante. Desde luego, yo no sé lo que ganan, tú sabes, pero el que trabaja para las águilas no pasa hambre. No, ni el que trabaja para el ISEI, tampoco. ¡Bien! Eso sonó. Mendy, un abrazo enorme de parte de todos los hijos de Tuta, del equipo y de nuestra audiencia que le admira también igual que nosotros. Muchísimas gracias por acceder a venir a conversar con nosotros en esta mañana y conocer un poquito de esta trayectoria que pasará sin duda al Salón de la Fama del Deporte. quiero un estatus en el monumento de Mendy al lado de los muchachos pero no le roben por favor no le roben nada la gorra no se la roben ni nada por favor que la desmantelan y la vuelven un disparate. Yo les agradezco muchísimo a ustedes porque no todos los días se puede estar con unos hijos de Tuta. ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 Desde ahora en tu radio Los hijos de Tuta Asquerosamente pegados Asquerosamente pegados Asquerosamente pegados ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!